DJ COCHOLO En la vida pasan cosas que uno nunca las entiende Hace un año éramos novios, la felicidad era siempre Y tú te alejaste, no sé por qué tú me dejaste ¿Cuál fue el motivo? No lo puedo imaginar Otro, no puede, no puede ser, y otro, no puedo seguir así Y otro vino, ya no te quiero ver, y cielo, y cielo, y cielo, solo quedaré Otro, mejor quédate por allá, y otro, no te quiero por aquí Y otro vino, y no lo puedo creer, y cielo, y cielo, y cielo, solo quedaré Yo sabía que en tres meses, tú a mi lado volverías Ya lo noto en tu cara, sé que estás arrepentida Pero es muy tarde, ya yo te dejé de amar Yo tengo mucho, conmigo no jugarás Solo, prefiero quedar así Solo, y también tú quedarás Solo, si te portaste mal Solo, solo, solo quedaré sola Para que veas que esa no va a dar Y si la pagarás Solo, solita te quedarás Solo, 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 solo quedaré Y el que irán Y te miran así ¡Ole! ¡Ole! ¿Quién? ¿Quién lindo? ¡Ole! 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 ¡Esa! ¡Ole! ¡Dij! ¡Ole! ¡Salsa! ¡Y si tú quieres salsa! ¡Sígueme, sígueme, adolescente! Otro No quiero tenerte Otro No quiero pasarse Solo, solo, solo quedaré ¿Y qué pasó? Otro Que te pusiste a inventar Otro Solo, solita quedaré Solo, solo, solo quedaré Otro ¿Y por qué conmigo Si yo fui bueno que hiciste? Solo, solo, solo quedaré Y solo Y lo siento mucho Solo Lo siento mucho Y solo Pero que no quiero volver a estar Solo Porque así me engañaron Y solo Pero que no, 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 eso no Y solo No me volverás a pasar Solo Amigo Amigo Y solo Y mejor que sea así Solo Lo tuve que imaginar Y solo Que eso me iba a pasar Solo, pero que no, que no, que no Y solo Arrepentir Solo estás Y te pisas Lo mal Yo no te quiero Solo más Acelera pa' ya Estás escuchando A DJ Cocholo El capitán de la salsa DJ Cocholo Salsa El envidioso que quiere verme en el piso Le doy noticia una vez más Que aquí estoy yo Y el que quiera controlarme el destino Mi destino Lo controla solo Dios Tumba ya esa sonrisa Y no pretendas más Que te conozco y no me puedes engañar Que el envidioso no tendrá felicidad Que el ritmo que está sabroso Sé que te encuentro infidioso Oigo una voz que me dice Que tú solo eres la llave Aquí ya te traigo prueba De lo poco que tú sabes Que el ritmo que está sabroso Sé que te encuentro infidioso La envidia y la hipocresía Son de un pájaro a la dos alas Oye bien esta noticia Todo en la vida se paga Porque el ritmo que está sabroso Sé que te encuentro infidioso Envidioso El nene del brum Estás escuchando A DJ Cocholo El capitán de la salsa ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el show a DJ Cocholo, el capitán de la salsa La gente está preguntando qué es lo que traigo Yo le respondo, salsa buena Me paso de baile en baile y me pregunta Yo le contesto, salsa buena Y como le sorprendió Esta salsa buena, a ver la rumba que tiene La orquesta nueva, a ver la salsa que tiene La orquesta nueva Salsa buena, salsa buena Ay, yo te canto, salsa buena Y te presento la orquesta nueva Salsa buena, salsa buena Ay, niña, cuido que te quedo más Oye, esta salsa obvivencia es pura cartera Salsa buena, salsa buena Oye, salsa bien buena Ay, tamas y caballeros, este es la nueva Salsa buena, salsa buena Ay, vacílalo ahora, le gritan Oye, mira, baila, mi nena Salsa buena, salsa buena Oye, yo sé que te va a gustar No te vacílalo, oye, mi nena Salsa buena, salsa buena Ay, mira, ten cuidado, mi hermano Porque la nueva vieja acaba Salsa buena, salsa buena Oye, yo te juro por mi madre La orquesta nueva, hoy es la primera Salsa buena, salsa buena Me paso, me paso, de baile, baile La gente me pregunta qué es lo que traigo Yo le respondo Ay, 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 ay Salsa buena, salsa buena Ay, mira, yo sé que en Congreta Ahora sí voy a llegar Salsa buena, salsa buena Oye, mira, yo y Charlie traemos A la gente de Boricua, salsa bien buena Salsa buena, salsa buena Ay, salsa bien buena Y dame así, caballero, esta es la nueva Salsa buena, salsa buena Ay, no, no, no te meta con esta Porque tú nunca podrás Oye, si te lo dé Oye, si no me creías ¡Vamos! 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 En la mezcla, DJ Cocholo, el capitán Cocholo. ¡Vamos! 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 ¡Que lenguaje misterioso! ¡Que mujer tan salamera! ¡Ja! Ha conquistado mi amor… Yo no sé si eres una cualquiera Una diosa, una princesa o una mujer bandolera El día en que yo te vi, me causaste sensación dentro de mi corazón Yo no sé, yo no sé a qué tenerme, solo sé que quiero verte junto a mi lado y tenerte Por eso linda mujer, pienso en ti continuamente, no te apartas de mi mente Aunque no te pueda ver Quiero estar contigo Yo no sé si eres diosa, princesa o una cualquiera Yo quiero estar contigo, salamera En el sendero de mi vida triste, estás tú mi rosa azul Yo quiero estar contigo, salamera Tengo ante mí una montaña, que me separa de ti Yo quiero estar contigo, salamera Bandolera, bandolera, eres tú mi salamera Quiero estar contigo, salamera Que mujer, que mujer tan misteriosa, mujer que engaña a cualquiera Yo estar contigo, salamera El que más dice, Oreste Vilatón Pobre Marefe Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para ver el video. Gracias. Ahora Ender. Y ahora con ustedes la enciclopedia del timbal. Ender dueño. Vamos Ender. Ender dueño. Ender dueño. Ender dueño. Ender dueño. Ender dueño. Ender dueño. Esta es la aportación del Apolo Sound a la música latina. Estás escuchando a DJ Cocholo, el Capitán de la Salsa. Oye muchachos, la madre es lo más grande del mundo. Por eso el niño Facundo no tiene que trabajar. No tiene que trabajar porque tiene su mamá. Porque tiene su mamá que todito se lo da. No tiene que trabajar porque tiene su mamá. Porque tiene su mamá que todito se lo da. No tiene que trabajar porque tiene su mamá. Qué dichosos así te encuentras que no trabajan por nada. Qué dichoso es porque tiene su mamá. Qué dichoso es porque tiene su mamá. Él nunca busca trabajo porque su vieja nunca le fallará. Qué dichoso es porque tiene su mamá. 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 ¡En el dueño! 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 ¡Nos fuimos! ¡En el dueño! 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 ¡Ich! ¡Y! ¡Dijay! ¡Cooo...cholo! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo siento el poder y también el dolor de mi gente Por eso digo presente, soy diferente en este ambiente Mi hermano y yo con la banda Zabache La banda que te trae el sonido vengatote de la salsa Es la combinación de California, Cuba, Puerto Rico y Nueva York Es la combinación, es la combinación de California, Cuba, Puerto Rico y Nueva York Es la combinación, es la combinación de California, Cuba, Puerto Rico y Nueva York Es la combinación, es la combinación de California, Cuba, Puerto Rico y Nueva York DJ Cocholo ¡Amosan! ¡Amosan! DJ Cocholo